Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a aprender a trabajar InDesign Creative Cloud. Este es un programa de maquetación de texto y lo vamos a ver desde los pasos más sencillos como que es InDesign o abrir un documento hasta pasos más complejos con la intención de llegar a hacer cosas como esta. InDesign sirve para hacer trabajos sobre todo impresos, revistas, maquetaciones de... por ejemplo, esta es una revista que realicé en un proyecto final, donde hay maquetaciones de texto e imágenes, donde hay silueteados de contornos de texto, se pueden meter ilustraciones redibujadas con Photoshop o redibujos de Illustrator, etc. Vale, es verdad que lo impreso, por así decirlo, está perdiendo potencia en el mercado, ¿no? Pero InDesign no se queda atrás porque está metiendo muchas herramientas para Internet, por ejemplo. Este es otro trabajo que realicé en el que maqueté un documento para una representación delírica y luego pues les entregué esto a la organización para que lo extendiesen vía email a sus clientes o a su público, ¿no? Y se lo entregase de una forma más... más moderna e interactiva. Vale, pues todo ello lo aprenderemos a hacer, pero no debéis ser impacientes porque esto no es como otro tutorial que me hayáis visto mío que dure 15 minutos. Este tutorial tendrá varias partes y habrá que enterarse bien de cada cosa. Muy bien, vamos a empezar. Estamos en InDesign Adobe InDesign Creative Cloud. Vale, os voy a mostrar un poco lo que es un documento nuevo. No os asustéis por ver tantas cosas aquí porque vamos a llegar a cada una de ellas. Vamos a darle a Archivo Nuevo Documento. Nuevo Documento. Vale. Y se nos abre una ventana. Vamos a ver cada cosa. Valor del documento. Por defecto. Vale. En principio podíamos cambiar la medida, pero vamos, le damos a por defecto y la cambiamos desde aquí. Podemos elegir el número de páginas que queramos que tenga el documento. Yo en general, como nunca sabes, en general nunca sabes cuántas páginas va a tener tu documento, si se está tratando una revista, a no ser que las tengas contadas, o de un trabajo de clase o lo que sea, pues pongo más de las que pienso. Por ejemplo, le voy a poner 12 páginas, ¿no? Páginas opuestas o no. Vale. Eso lo veremos más adelante. En un momento las vamos a dejar así. Número de página 1. Tamaño de la página DIN A4. Orientación vertical. Columnas. Vale. Esto lo explicaremos más adelante también. Y los márgenes, esto ya lo habéis visto en otros programas, pues vamos a dejarlo en 12.7. Vale. Ok. Le damos a ok y nos ha generado un nuevo documento. Este programa es mucho más complejo que Microsoft Word, pero a su vez es mucho, tienes muchas más posibilidades. Vale. Vamos a guardar este documento. Lo guardaríamos como archivo. Guardar como. Y en el escritorio mismo le pondríamos documento nuevo. Vamos a hacerlo sin espacios. Documento nuevo. Y guardaríamos. Pone documento InDesign.cc. Guardar. Vale. Y como veis, se nos guardará el archivo de InDesign. Vale. Vamos a empezar por algo sencillo. Queremos meter un texto y una imagen, ¿vale? Como si fuese un Word de momento. Pues vamos aquí a esta barra de herramientas. Esta será la que más utilizamos esta barra, ¿vale? Os voy a empezar enseñando para qué es cada cosa. Esto es la herramienta de selección. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado dibujado por lo que sea, pues, ¿cómo lo vamos a seleccionar y mover? Con esta herramienta, con la de selección. ¿Vale? Lo movemos y desplazamos de un lado a otro. Lo que queramos. Vale. Luego está la herramienta de selección selectiva o directa. Que es en blanco. Esta, ¿para qué se utiliza? Para los nodos. Si habéis trabajado Illustrator o Sonora. Los nodos son estos. Aquí, un cuadrado tiene, pues, cuatro nodos. Los puntos de ancla, ¿no? Vale. ¿Y para qué sirve esta herramienta, hemos dicho? Para modificarlos. Si yo selecciono este nodo, puedo modificar el nodo. Y se me quedará la forma que yo quiera. ¿Vale? Esto en InDesign se utiliza más bien poco. Pero bueno, seguro que le encontramos un uso. Vale. Siguiente herramienta. Herramienta página. Vale. Esto más adelante. Y herramienta hueco también. Vamos a ir por lo básico. La herramienta texto. Esta herramienta tiene dos opciones. Texto normal o texto en trazado. Vale. Vamos a ver primero texto normal. ¿Veis aquí este icono que tengo? Pues, la flecha que hay arriba a la izquierda, es donde va a empezar la caja de texto. La vamos a clicar aquí en el margen. Y la vamos a hacer del tamaño que queramos. Yo la voy a hacer de margen a margen. Y hasta mitad de página, más o menos. Vale. Y aquí ya podríamos escribir. Normal. Muy bien. Para hacer una prueba con texto, voy a llenar con texto falso. ¿Qué es esto? Otra opción de InDesign. Te deja llenar con un texto falso todo el cuadro para que veas cómo quedaría más o menos la mancha de texto. Para ello vamos a ir a texto, insertar, llenar con texto falso. Y te llena la caja de texto en un idioma que no sé muy bien si es élfico o suagile. Pero, es muy bueno para luego saber cómo queda el texto puesto. Estamos en visión de trabajar, pero InDesign, tanto InDesign como todos los programas de Adobe, tiene muchos atajos de teclado. Que eso lo podremos ver, no sé si en archivos o en preferencias, atajos de teclado. Lo pone por ahí, ¿vale? Texto avanzado, texto. Vale. Lo buscaremos más adelante. Hay muchos atajos de teclado. Uno de ellos es W. Si le dais a W, a la letra W, veréis cómo queda vuestro documento sin todas estas líneas rojas de corrección de que estaban el texto, ni los márgenes, ni nada. Veréis el texto tal cual. Tal cual os va a quedar cuando lo imprimáis, ¿vale? Bueno, sin contar el color que puede variar. Esto será muy útil para ver todo el rato cómo vamos. Vale. Ahora vamos a insertar una imagen. Bueno, esperar, vamos a ir con las herramientas. Vale. La siguiente herramienta es herramienta de texto entrazado. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues ahora lo veremos. Si yo tengo un trazado, que luego veremos cómo se hace un trazado. Si yo tengo un trazado, si yo tengo un trazado, y le quiero poner un texto entrazado, pues le doy, cojo la herramienta de texto entrazado y clico donde quiero que empiece. Y empiezo a escribir. Y empiezo a escribir y digo, probando el texto entrazado. Es muy divertido. No sé si divertido, pero desde luego queda bien. No queda bien ahora porque el trazado es negro, ¿no? Vale. Pero es que eso se puede cambiar. Cuando seleccionemos esto, aquí tenemos una opción, ¿vale? Que también está en Illustrator y en Photoshop, así que nos sonará. Sobre todo en Illustrator. Esto de aquí, esto de aquí, es el color del contorno. Y esto es el color del relleno. ¿Vale? Porque no os dice que el trazado tiene color negro de contorno y de relleno nada, porque el trazado se cuenta como contorno. Si lo cambiamos de posición y le damos la vuelta, ahora el contorno estará vacío y el fondo negro. Claro, como veis, el fondo de la línea, por así decirlo, se lo ha inventado y lo ha hecho negro, pero el trazado es transparente. Vale. Pues le vamos a dar a que tanto el fondo como el trazado sea transparente. A ver. Le damos doble clic y le damos... Ah, mira, aquí está. Es que estas herramientas se pueden repetir aquí a este lado, ¿vale? Sobre todo en cuanto al color. Así que le vamos a dar aquí. Y está transparente tanto el fondo, ¿veis? Aquí también. Tanto el fondo como el contorno. Y entonces ahora el texto trazado queda más chulo. Pues para la hora de un título o lo que sea. Vale. Al principio no se le ve mucho uso, pero por ejemplo, yo un uso muy bueno que le di es que tenía una portada de un disco, más o menos así, ¿no? Y quería... Pues quería escribir algo en el disco. Y lo que hice fue hacer un agujero... O sea, un agujero, perdón. Lo que fue... Ay, un segundo. Edición. Pegar del mismo lugar. Vale. Lo que fue hacer una línea, darle el texto en trazado y empecé a poner, pues, disco de no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Claro, cuando esto luego es transparente, pues queda muy bien. Queda, y esto está mejor maquetado, queda la portada del disco con sus textos, sus derechos, sus copyright, queda muy profesional. Vale. Entonces ese texto en trazado nos servirá para otro tipo de trabajos, aunque también para la maquilación. Vale. Siguiente herramienta. Este palo, que se llama herramienta línea. Vale. Pues de su propio nombre lo indica. Es para hacer líneas, para subrayar, para hacer una tabla manualmente, pero vamos, esta herramienta más bien se utilizará poco. Son herramientas de dibujo, ¿no? Vale. Y la herramienta pluma. Si no habéis tenido ningún tipo de contacto con esta herramienta, os recomendaría que os pusieses al día, porque es que es súper útil. Para Illustrator es la herramienta que vais a utilizar en un 99%. Y para Endesign, menos, pero vamos, muy importante. ¿Qué es la herramienta pluma? La herramienta pluma puedes hacer formas. Puedes hacer cualquier tipo de forma y cerrarla. También puedes hacer formas curvilíneas, que es cuando creas un nodo y cuando vas a crear el siguiente nodo, le das la curvatura que quieres. ¿Vale? No vamos a trabajar en este tutorial el cómo se trabaja la herramienta pluma, porque sería para dos otros tutoriales más. Pero así, de manera rápida y sencilla, si presionamos Alt sobre el nodo, podemos modificar hacia dónde va la siguiente curva. Y si le damos a esta dirección de nodo, podemos modificar la curva que ya hemos creado. Con lo cual, ahora la siguiente curva irá en esta dirección, ¿veis? Y aquí, como no he creado dirección, es difícil de entender, pero para ello ya crearé otro tutorial. Pero será importante utilizar esta herramienta a la hora de contornear texto y cosas parecidas. Vale. Vamos a seguir con las siguientes. Bueno, añadir punto de anclaje. Vale, ya que estoy, lo explico. Cuando haces una forma, y quieres añadir, va por nodos, ¿no? Como el cuadrado que hemos visto al principio. Esta tiene cuatro. Y quieres añadir un nodo o quitarlo, pues puedes añadir un punto de anclaje o nodo donde quieras. Para poder luego modificarlo. ¿Con qué herramienta? Pues la herramienta de selección directa. ¿Os acordáis? Igual que el cuadrado. Con esta herramienta modifico solo los nodos que yo quiero. Sin embargo, con la negra, con la herramienta de selección, lo muevo todo de un lado a otro. Vale. Le veremos un uso útil a esto. Herramienta lápiz no la vamos a usar en InDesign. Rara vez. Porque es que si queramos subir una ilustración o subrayar algo, hay mil maneras más profesionales. Marco rectangular. Vale, ¿estos marcos para qué sirven? Generalmente, cuando se habla de maquetación, se suelen poner, si estás maquetando un proyecto importante o lo que sea, sueles poner el archivo, el formato de la imagen que vas a poner con esta herramienta cuadrado y la pongo así, ¿no? Es una caja con una X. Es una caja de contenido. Es una caja para luego poner aquí mi imagen. Entonces, yo ya sé, con esta caja, si a mí me pasa en este archivo, sé que el cliente quiere un texto arriba y una imagen abajo porque hay una caja de contenido. ¿Vale? Y luego meteremos una imagen ahí. Vamos a meterla ya, para que veáis. Hemos creado la caja de contenido y vamos a meter una imagen. Vamos a darle un formato más pequeñito. Para luego ver el contorneo. Vale. ¿Cómo se mete una imagen? Pues dos maneras, principalmente. Archivo. Importar. Colocar. Vale. Archivo, colocar. Pero veis, yo os recomiendo, porque trabajaréis mucho más rápido, que hagáis caso a los comandos. Aquí a la derecha tenéis unos comandos a los que yo haría absolutamente caso y los usaría porque va muy rápido. Comando de manzana de, en mi caso, pues le doy a manzana de y me abre la carpeta para elegir yo una imagen. Vale. Elijo una imagen. Vale. Pues elijo una imagen y pongo esta misma. Una captura que tengo por ahí. Vale. En este caso, la imagen, bueno, para empezar, veis que se ve... Esto es para mover la imagen, ¿vale? Este círculo que aparece en medio. Mueves la imagen por dentro. ¿Veis? Esto es nuevo de InDesign. Se ve difuminado, se ve con mala calidad. ¿Por qué? Vale. InDesign está hecho para hacer documentos muy grandes. Si todos los documentos se visualizasen en gran calidad, pesaría mucho y la memoria RAM tardaría bastante. Eso lo tenéis aquí. En ver, rendimiento de visualización, le podéis dar a rápida y se os pondrá la imagen en gris. Para que cargue muy rápido. Le podéis dar también a mostrar rendimiento típica, que es como nos ha salido. O le podéis dar a mostrar rendimiento alta calidad, que ahí nos saldrá como verdaderamente se va a ver. De hecho, si le damos a W, esto es lo que imprimiríamos. Vale. Vamos a utilizar las herramientas que ya conocemos. Esta selección directa nos servirá, aparte de para modificar los nodos, para mover la imagen dentro del cuadrado. Es decir, yo puedo mover la imagen así, dentro del cuadrado. Solo se ve lo que yo quiero. O bien, con la herramienta de selección, puedo mover la imagen... En el cuadrado de la imagen, no la imagen, ¿vale? Vale, pero la herramienta de selección nos la podemos ahorrar clicando en ese círculo que nos ha aparecido. ¿Veis que cuando selecciono lo de adentro, aparece el formato de la imagen en una línea naranja, en un recuadro naranja? Vale, pues eso nos ayudará a saber qué tamaño tiene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero ajustar la imagen al cuadrado. ¿Cómo lo hago? Pues mira, la manera más rápida es seleccionar el cuadro de imagen. Y aquí arriba, donde hay tantos botones y tantas historias, tenemos dos cosas en concreto que se llaman. Encajar contenido en marco o encajar marco en contenido. ¿Qué significan las dos cosas? Pues tal, lo que dice, encajar marco en contenido, ¿vale? Le damos al marco y el marco te lo ha hecho al formato de la imagen. Vale, comando Z, excepción. Le vamos a dar al revés. Encajar contenido en marco. El contenido se ha vuelto de la forma del marco. Vale, pues esto es muy importante. Aunque lo correcto sería importar una imagen ya en su tamaño, ¿vale? De hecho nos lo han modificado. Se ha estirado, ¿vale? Pues lo reduzco y le doy otra vez a encajar en marco. Marco un contenido, ¿vale? Y nos queda una imagen, ¿vale? Antes de seguir con las herramientas, os voy a enseñar ya el contorneo de texto. ¿Qué es un contorneo de texto? Pues por ejemplo, yo pongo la imagen aquí. Y quiero que el texto vaya por el lado de la imagen sin meterse debajo. Muy bien. Pues para que no se meta debajo y contornee la imagen, voy a hacer esto más grande. Y vamos a contornear. ¿Qué significa contornear? Pues que el texto contornee vaya por encima de, o sea, rodeando la imagen. No debajo ni encima de ella, ¿vale? Como sabéis, tanto en Photoshop, Illustrator, InDesign va por capas. Si yo aquí le di ese botón derecho y organizar, enviar detrás, se quedaría la imagen detrás del texto, ¿vale? Estos programas siempre van por capas, ¿vale? Pero vamos a dejarlo como estaba. ¿Cómo lo contorneo? Selecciona la imagen. Y aquí tenemos también el acceso directo. Todas estas cosas, ¿vale? Nos las van a poner aquí arriba. Es decir, esto es parte de alinear, que está en ventana, o alinear, o estará... A ver, ceñir texto. Estará en ceñir texto. Esto de aquí es ceñir texto. A ver, objeto y maquitación, alinear. Esto, ¿veis? Es esto. Con lo cual yo os lo voy a explicar directamente desde los accesos directos que hay aquí arriba, ¿vale? Vale, contornear. Son estos iconos de aquí. Esto es que lo pone hasta en la imagen. Esto de aquí, imaginaos que es la fotografía y las líneas son el texto. Pues pone que se cruza. Esto está la imagen y el texto lo rodea. Pues esto es lo que queremos. Y si fuese un círculo, pues esto es lo que querríamos. O una forma diferente al cuadrado. Vale, pues le damos al cuadrado aquí. Y veis, el texto ya me contornea lo que es la imagen. Quedaría tal que sí. ¿Qué pasa? Que está muy preto. Yo en verdad quiero que haya más margen. Bien, pues eso lo tendremos en las opciones. Y eso sí que habrá que ir desde arriba. Que, si no me equivoco, estaba en objeto... A ver, opciones... Estilos de tabla de contenido. ¿Puede ser? No. A ver, un segundito. Opciones de marco de texto. Estaba en... A ver, marcos... Edición, tabla... Ventana, abrir... A ver, eh. Darme un segundo. Artículos, objeto de humanización, busca trazos, páginas... Espera, enseñar texto... Aquí está. ¿Veis? Enseñar texto. Aquí tenéis el acceso directo en pequeño. Pero aquí os aparecen todas las opciones, ¿vale? Y en enseñar texto tenemos el margen de arriba, el margen de abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Y esto significa que están anclados. Que si yo le doy tres márgenes, le va a dar tres márgenes, tanto arriba, abajo, derecha e izquierda. ¿Vale? ¿Veis? Ya tiene más margen. De tres de milímetro. Vamos a poner... Eh... Siete. Y ya tiene más margen. Esto me gusta más. Ya tiene... Ya respira más la página. ¿Vale? ¿Qué posiciones tiene el texto? Esto sí que lo tenéis que saber ya de otros programas, ¿vale? Alineado a la izquierda. Centrado. Selecciono... Selecciono todo con comando A, ¿vale? Seleccionar todo. Alineado a la izquierda. Justificado a los dos lados. Esta herramienta no se suele utilizar. Justificado a los dos lados. Porque te deja muchos ríos. ¿Qué son ríos? Son todos estos huecos que veis por aquí. En los que podríais ir de un lado a otro como un río. Para que entendáis. Claro, lo que hace el programa es que dice... Tengo que justificar a los dos lados, ¿vale? Pues yo me invento los espacios que hay en medio. Y queda muy mal. Siempre es preferible dejarlo en esta opción. En la línea de la izquierda. Y justificarlo a nosotros como queremos, ¿vale? Vale. Oye, pues hemos avanzado bastante. Ya hemos hecho un texto y una imagen y la hemos contorneado. Para ver el ejemplo con un... Con un círculo. Bueno, ya que estamos con el contorneo. Os voy a enseñar a cómo se contornea una imagen. Con un... Con un contorneo, ¿vale? Voy a coger una imagen que tengo yo. Archivo abrir. Un logotipo. Que sé dónde está. Que está en... Proyecto link... No, perdón. Gráfica. En la carpeta... En la carpeta... En la carpeta... My link... ¡Epa! Vale. Oye, espera. Estoy abriendo un archivo. No quiero abrir un archivo. Quiero abrir un archivo con Photoshop. Vale. Esto no hace falta que lo copiéis. Es para enseñaros cómo se contornea una imagen. Escritorio. Gráfica. Proyecto. La carpeta my link. Que está. Por aquí. Vale. Y cogemos esto. Vale. Vale. Le voy a quitar el fondo para que lo podamos contornear. Vale. Archivo guardar. Guardar como. Tiff. Escrito. Vale. Imaginemos. Que tenemos una imagen como esa. Y queremos que el texto la rodee. ¿Cómo se haría? Muy. Bueno, muy fácil. Comando D. Que es colocar imagen. En el escritorio tenemos nuestra imagen. Que es esta marca. Y la ponemos. Cuando no hemos creado una capa de imagen como la hemos creado antes. InDesign nos deja flotando la imagen que vamos a colocar. Para que nosotros la creemos. ¿Veis? Ya con el formato que la imagen tiene. Vale. Y ahí me la ha creado. Muy bien. Y ahí sí que está ya encajada dentro de la caja. Porque ha cogido el formato que era. Vale. Pongo aquí la imagen. ¿Cómo hago? Para que el texto rodee esta imagen circular. No cuadrada. Porque ahora la está tomando como una imagen cuadrada. Yo quiero que la tome como algo circular. Vale. Pues le vamos a decir a. En edición. A ver. Maquetación. Texto. Objeto. Aquí está. Objeto trazado de recorte. Opciones. Sí. Aquí está. Trazado de recorte. Opciones. Vale. Tenemos esta ventanita abierta. Y le dice ninguno. Pues ninguno no. Quiero que detecte los bordes. Vale. Vamos a previsualizarlo. ¿Veis? Ha detectado los bordes. Ha desaparecido el blanco. Es la mejor manera. También se puede hacer con un PNG. Pero la mejor manera de una imagen con un fondo blanco. O un fondo liso. Pero no. Tiene que ser blanco. ¿Vale? Porque el umbral detecta los bordes blancos. Si le pongo umbral cero no me quita nada. Si le pongo umbral a tope. Pues me quita el blanco. Y todos los colores que se aparecen hasta el negro hasta aquí. Entonces le voy a poner un umbral. Pues. El que debe ¿no? Unos 19. Vale. Y tolerancia. Es que tolerará. Es muy parecido al umbral. Que tolerará más o menos de colores. Conforme a la cantidad que le digas. Tolerancia le vamos a decir. Que sea. La que está más o menos preestablecida. Vale. Bueno. Y luego la opción de invertir. Por si el fondo es negro. Y tal. Vale. Le damos a OK. Ya tenemos la imagen. Por así decirlo. Redondeada. O más bien ceñida. Vale. Y ahora. Pues muy fácil. Le tenemos que dar. A cualquiera de estas opciones. Esta de aquí arriba. Ceñir alrededor de la forma del objeto. O esta de aquí abajo. Es la misma. Le damos. Y todo el texto se va. A poner. Alrededor de ese círculo. Si queremos darle más margen. Pues lo mismo. Seleccionaremos esto. Siempre seleccionando. Y pondremos lo que queremos. 7 milímetros. Pues 7 en cada uno. Y la imagen siempre. La pongas donde la pongas. Va a tener el texto ceñido. Vale. Esto también se ve importante. Pues. Por ejemplo. En la revista mía. En el proyecto final. Hice una ilustración. O una fotografía. No lo recuerdo ahora bien. Veis por ejemplo. Añadí una imagen. Con una mano y un mando. Y pues la pude. Ceñir al texto. Y queda bastante bien. Vale. Esto era muy importante. Pero vamos a seguir con las herramientas. Para acabar con ellas. En esta parte. Vale. Más herramientas. La opción de crear formas. Vale. Esto es muy parecido a estas de arriba. Pero estas generalmente. Se utilizan. Para. Saber dónde va a ir una imagen. Y estas. Pues para crear formas. Siempre. Vale. Recortar. Se utilizará poco aquí. Pero podéis imaginar. Para qué sirve. Si tenéis una figura. La podéis recortar con las tijeras. Vale. Transformación libre. Vale. Esto también. Es muy básico. Esto es de Illustrator. Y por ahí. Y por ahí. Que tengáis un cuadrado. Le dais a transformar. A rotar. Por ejemplo. Y lo rotéis. A partir de ese punto. También podéis cambiar el punto de partida. Que sería este. Si ahora lo rotásemos. Rotaría a partir de ese punto. Es muy básico. Esto también es de Illustrator. Vale. Herramienta de degradado. Que esta sí que. La podéis utilizar. Pero generalmente. Se utiliza más en. Photoshop. E Illustrator. Es que tengáis un cuadrado. Con un color. En este caso negro. Le dais a degradado. Y elijáis el degradado. Que queréis. Lineal. Radial. Que elijáis los dos colores. ¿Cómo se mete un color en un degradado? Bueno. Pues eso de Illustrator. Lo tenéis que saber. Y si no. Os lo enseño en un momento. Vale. Por defecto los colores. Van a venir en muestras. Y van a venir en CMYK. Porque. InDesign está preparado para imprenta. Pero se puede cambiar. Para el RGB. De este botoncito. Muestra. Bueno. En las opciones de color. O así. En imagen. Modo. Se puede cambiar el modo. Ajustes de prueba. A medida. Y en RGB. Vale. Pero estábamos con los degradados. Pues muy fácil. Arrastro el color. Hasta el degradado. Y veis. Ya se me ha incluido. Y ahora lo quiero pues. Bueno. Quiero que sea inverso. Que el azul esté en medio. Pues yo voy blanco hasta aquí. Y me quedaría un cuadrado con este degradado. Muy feo. Pero. Seguro que también le encontréis un uso. Vale. Más herramientas. Más herramientas. Este es degradado hacia el transparente. Desvanecimiento que se llama. Pues lo mismo. Esto es nuevo. De las últimas versiones. Que tengas un cuadrado. Y des. Ha degradado hacia desvanecimiento. Y te haga una serie de filtros donde tú elijas el color. No sé si será arrastrando. Porque esto no lo había probado hasta ahora. O simplemente. Vale. Es el color que tiene seleccionado. En este caso el negro. Le daríamos OK. Y te haría un degradado hacia el negro. Claro. En este caso lo está haciendo. Si os fijáis. En el contorno. Está de negro a transparente. Si cambiamos. Las tornas. Y lo ponemos que sea en el fondo. Pues sería. Ahí está. Hacia el transparente. Aunque parezca blanco. Vale. Más herramientas. Herramienta de nota. Que eso lo veremos más adelante. Y la cuenta gotas. Esta es importante. Porque por ejemplo. Yo tengo un texto. Bueno. Estamos sabiendo ahora todo desde el previsualizar. Acordaos de darle a W para ver. Los márgenes y todo. Tengo un texto. Que lo tengo. Como título. En negrita. Y en rojo además. Y luego tengo un titular. O sea. Ese es el título. Perdón. Y luego tengo un texto corrido. Que se llama. En normal. Medión. Y en negro. Aquí tengo un texto. Vale. Y ahora voy a poner otro título. Por ejemplo. Y voy a poner. Hola mundo. Quiero que sea igual que el de arriba. Que tengo que otra vez. Darle a rojo. No sé qué. Pues no. Esta herramienta de cuenta gotas. Te ayuda a copiar los colores. Pero también a copiar la tipografía. El formato y todo. Yo la he seleccionado. He seleccionado primero el texto. Luego he seleccionado la herramienta. Y ahora doy clic aquí. Y veis como el cuenta gotas ya tiene contenido. Y es que me ha copiado este contenido. Este de arriba. Aquí abajo. Y si yo ahora quisiese que tuviese este texto. Tuviese el formato de este texto. Daría cuenta gotas y daría aquí. Y se volvería así. Vale. Es importante para agilizar pasos. Vale. Más herramientas. La herramienta mano. Que es simplemente para moverte sobre el documento. Pero bueno. Si tienes un teclado. O sea un ratón. De más que tenga movimiento lateral y tal. Pues hombre. Qué más decir que es mucho más cómodo. Pero bueno. Si no siempre está la mano. Que también tiene un acceso directo. Que es la H. Vale. Si estáis con esta herramienta y le dais a la H. Podéis moveros por el documento. Todo. Casi todo tiene acceso directo. Y si no se puede modificar. Y la herramienta Zoom. Pero por ejemplo. Esto ya es muy básico. Pero muy importante. Vais a tener que acercaros mucho a los documentos. Para verlos de lejos. Y tal. Vale. Que vais a estar todo el rato. Dándole a la lupa. Venga. Ahora para atrás. No sé qué. Pues yo os voy a enseñar unos comandos. Que los podéis ver. Pero bueno. Cuando queráis acercaros. Y estéis con cualquier herramienta. Le tenéis que dar a. Control. Barra espaciadora. Perdón. A barra espaciadora y comando. Control. Si es PC. Y podéis acercaros. Y con esas dos pretas. Si presionáis también. Alt. Podréis alejaros. Entonces con esto. Estáis trabajando. Estáis trabajando. Y en cualquier momento. Podéis acercaros. Y alejaros. Acercaros. Y solo estoy tocando dos teclas. O tres. Va mucho más rápido. Ahora con la barra espaciadora. O con H. Estoy moviéndome. Veis. Y ahora tal. Igual. Con la W previsualizo. Siempre el teclado. Es muy importante. Vamos a cerrar todas estas pestañas. Y ya hemos terminado con esta barra de herramientas. Bueno. No está mal. Para el primer tutorial. En el próximo tutorial. En el próximo tutorial. Os enseñaré. A lo que. Lo que es InDesign. Y lo que le diferencia. De Microsoft Word. Lo que son las páginas. Maestras. Lo que son los estilos. De párrafo. Y de carácter. ¿Vale? Que eso ya lleva un poco más de contenido. Bueno. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este tutorial. Y nos vemos en la siguiente parte. Y nada más. Espero que aprendáis. Practiquéis. Y disfrutéis. Adiós.